¡What's up my Reals! ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo video Y bueno chicos, en este video va a ser un video más sencillo Algo que no estamos tan acostumbrados, algo que no tenga tanta edición Y les traigo una partida en arena Con pocos puntos, tampoco es como para Sobrevalorarse mucho O para creerse mucho, y decir que esta partida La juego con mi trío, en la cual no es una partida Muy complicada al ser de pocos puntos Pero al menos nos llevamos unas 19, 20 kills en total Les traigo este video que es muy cortito y sencillo Debido a que el próximo video que vaya a subir Ese video va a ser muy, muy bueno Para ustedes, porque estoy seguro que les va a gustar Y les va a ayudar mucho Entonces, como requiere una preparación más grande Y buscar información más grande Les dejo con esta partida O este video más sencillo De todas formas, no les voy a traer solamente toda la partida Les voy a traer solo el endgame, solo la parte final Para que no se aburran y sea solamente En los mejores momentos, así que por eso Explico esto del video, gracias a la gente que Compra con mi código de creador, ya saben el código Garscard, que en pantalla dejaré a Hydra Que fue quien compró con mi código Y ya saben chicos, si quieren aparecer en un próximo video Pueden comprar con mi código Que se agradece un montón Bueno chicos, no quiero alargar mucho la intro De verdad, muchas gracias por apoyar los videos Y los dejo con la partida No los molesto más Y nos vemos en un próximo video Recuerden, el próximo video es un videazo Nos vemos Adiós Acá, mira, mira, mira Venga, venga, venga Acá conmigo, en mi boca Voy, voy, voy Crack Una bala Una envidia Se quedó quieto Espera, para tirarme estos locos Tíralo, tíralo, tíralo Bala de su fusil Hay que romperla ahí Eh, se tiraron Se tiraron Eh, denme el locos No tengo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Roto, 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 el naranjo, el naranjo ¿Dónde? Eh, rompen el puente, rompen el puente Le rompí el puente Me voy a conectar ¿Vamos? Tenemos que ir a zona, así que Eh, tenemos paz Vamos, por allá, vamos, por allá Aprovechando que está el lequito acá Tengo match, voy full match Son tres, son tres 44 a uno Puedo tirarme el naranjo Crack es uno, muerto uno Abajo tuyo, muerto Una bala, muerto Otra Ah, se murió todo Se cura, se cura, se cura Se cura, se cura Denme eso Denme eso No tengo nada Au Acá hay una au Me dejo ahí el lanzar rockex Eh, ¿cuánto hay yo? Eh, acá hay muchos rockex Tengo 12, tengo 12, tengo 12 Dale, dale, dale Ya tengo más rockex Y muchos más Yo también, yo también O sea, tengo Eh, mira, mira Roto, roto, roto Que soy buena la cuesta de la lora Que soy bueno la cuesta de la lora ¿Cómo no se murió? Eh, acá, acá Ruchén, ruchén, ruchén ¿Quién dio esa antena? Yo, yo Eh, acá nos cae uno, nos cae uno Eh, agarro high, agarro high, agarro high Todo high, todo high, todo high Crack es del gancho Todo high, chavales Todo high, chavales Todo high Ya, estamos high, tren Comentaste, ¿cierto? Eh... Ven, ven, ven Acá, atrás Atrás Ahí, ahí, ahí Marca, 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 marca Ahí Tiro, rockex Ya, chill, chill, chill El mega está con él Mega, voy Va Eh, allá Acá, gente, volando Eh, eh, crack, 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 crack No subes, no subes, no subes Eh, estaba un avía Eh, muerto, muerto, muerto Ah, no, 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 no No subes, entraba Allá, allá Eh, está reviendo Acá, muerto, muerto, muerto Ahí Está reviendo ahí, está reviendo ahí Porfa, está reviendo ahí Ahí, vota ahí, vota ahí Vota ahí, Garza Vota ahí Hermano, te estoy diciendo que está reviendo uno ahí a Mega Sub Debo rotar ahora Estoy rotando yo Mega ¿Dónde están? Voto a estos Voto a estos Los bote, los bote Conectamos Garci, conectamos No, yo estoy arriba tuyo Dame balas de fusil No tengo, no me quedan Sigo, sigo, sigo Se devuelve, se devuelve Vale, fusil, vale, fusil, por favor Toma, toma, toma Ahí tenés que, se cayeron, vale No, no, no Eh, voy, eh Eh, conecto acá Conecto acá Muerto Allá Eh, acá Sí, sí, sí Sí, eh No me, no tengo más No me quedan más Siempre camino Flexen, flexen ¿Cómo va Reinox? Bueno, Reinox sigo yo, no Sí, 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 sí Ah Eh, está blanco este, eh Eh, difárenle Eh, sí Bueno Yo voy mirando Eh, crackete ahí, crackete ahí Se devuelve, se devuelve Se devuelve, se devuelve Se devuelve Ya está, está winis Winis Crankete ahí No canté victoria Nos quedamos un poco con el Mega Se devuelve, se devuelve Se devuelve, se devuelve Se devuelve, se devuelve Se devuelve Nos quedan dos Subo, subo, subo Sí Sube, tengo fight Se devuelve ¿Por qué el Mega no está hablando? No caché Se fue, creo En volar se le huyó Se tuvo que ir ¿Halá? Aquí nueve Blanca Blanco Eh, eh, no azul, azul Tienen que salir Ahí es blanco Siempre camino Flexing, flexing What? Que verguña Aló, 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 aló ¿Me escuchas? Sí Qué, al principio no lo escuchaba Y ahora no me escuchan este Buena Eh, blanco, blanco Creo que es buena Creo que 19 kills o algo si 5 kills al guard 7 al rhinox 7, 8, 9, 10, 8, 12 Y yo me hice 7 7, 8, 9, 10, 11